La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, realizó su fiesta de fin de año en el Salón del Octel Las Caobas. El director de esa alta casa de estudio, Rafael Álvarez Castillo, auguró éxitos para el nuevo año. En esta fiesta de la amistad, el amor, la confraternidad entre los universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís. Dentro de algunos momentos llegarán delegaciones de Santo Domingo, de Santiago, también algunas de las autoridades, sobre todo el doctor Jorge Asana David, que es el actual vicerector docente, el maestro Juan Antonio Cerda Luna, entre otros funcionarios y funcionarias que vendrán desde Santo Domingo. Esto porque esta gestión considera que el derecho a la alegría debe ser ejercido, que el derecho a un momento de esparcimiento, a un momento de tranquilidad, de festividad, a compartir con compañeros y compañeras, es sobre todo a lo que nos invitan estas Navidades, Navidades que nosotros esperamos que sean de mucha felicidad para todos y todas los dominicanos y dominicanas, y que el año 2014 nos pueda encontrar gozando de mucha salud, de mucha paz, de mucho amor y mucha solidaridad. NDN y Dalmis Arias.